Omae wa mou shindeiru NANI FAMITO MATO A FAMITO Ok pues amigos me tocó ser el tripulante les apuesto que me van a matar desde el principio Ay como lo supo Yo estoy haciendo mis tareas aquí No puede ser que no fue No puedo nunca hacer esta Ahí esta Ahí esta me concentre y lo logre Aquí esta Andy y esta Marito No se porque no confio en ellos No se me van a matar Ahí viene A ver unos 5 3 listo Amigos hoy nos tocó ser amarillitos Pero miren estos lentes que traigo A poco no se ven bien geniales Parecen los lentes de crack que siempre usan en el canal Bueno porque nadie esta configurando aquí nada Apuesto que no no se amigos Desconfio de todos Listo listo ya esta Vamos a hacer nuestras tareas Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Oh my god No oigan Este No manchen No manchen lo mataron Hice tu Hice tu Hora yo Hora yo No 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 Lo encontré en cafetería Estaba en cafetería Todavía respiraba pero no tenía cabeza No se que dijo pero miente No No es cierto No estaba ahí botado Estaba el tieso en cafetería Yo no se Yo dudo mucho de pato Hora yo Si Por eso yo no reporto nada Yo lo copio muerto si me paso derecho ya A ver amigos Les digo que siempre me quieren a mi funar Y por qué será Pero yo no soy Yo no soy Si les pasa yo no soy Ay 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 En ese momento Zen sintió el verdadero terror Les dije que yo no era Les dije que yo no era Les dije Les dije que yo no era Wow wow O sea me creen Me creen hasta que me matan No Yo te vi Vi que mataste a pato Pero si yo iba entrando al lugar de la besta Y encontré el cuerpo Y todo va saliendo No No sé amigos pero Pero me sumaron O sea están peleando Pero ya me mataron Gracias No pero es que Él le está diciendo eso Está diciendo eso para excusarse Porque yo bajé de cafetería Vi que pato iba a entrar Y me regresé a ver Porque pato Lo vi un poco sospechoso Y dije a ver que va a hacer pato Y me regresé Y cuando entró Vi que lo mató Confía en mi Confía en mi Yo no los voy a matar Yo no los voy a matar Tranquilos Pues nada chicos Ahora si me tocó ser impostor Así que Al primero que voy a matar Vas de ratacito Por haberme dicho hace ratito Que yo no era A ver Espérense Espérense Eres mala persona Vámonos para acá Vámonos para acá Apuesto que ya están sospechando Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no he matado a nadie Ah Mataron a un Fabituro Ya 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 Vienen para acá Vienen para acá Aquí ya los puedo matar Ya los puedo matar Se debieron ya haberse parado Para ir a arreglar eso Porque no han arreglado nada A ver Debe haber alguien aquí No Dios Por favor No 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 A unos para abajo A unos para abajo A unos para abajo Y justamente No sé si todos estaban allá Pero A lo mejor Y sospechan de mí Chin A ver ¿Qué les sigo? ¿Qué les sigo? ¿Qué les sigo? ¿Qué les sigo? No Mataron a Marito Amarito en las cámaras F En las cámaras ¿En las cámaras? ¿Seguro? En la sala de las cámaras Yo cuando me fui de por reactor A quien vi fue a Andy Ahí Uy Yo vi a las por reactor también Bueno Debió haberse ido al doctor Necesitamos ponernos manos a la obra Porque ya mataron a dos Y quedan dos Quedamos seis Sí, exactamente Ajá Si matan otro ¿Perdemos? No 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 Tendrían que matar nosotros dos Podrían no hacer una doble No les den idea ¿Qué hacemos? Exactamente No les den idea ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? Yo 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 Una de dos Pero qué imbécil O fue Andy O fue Padre Ah, qué difícil O sea, puede ser una cosa Ay, Dios Ojo, ojo, ojo Ojo, Andy, Andy, ojo El que no ha hablado es Cedra Yo estaba hablando Si dije que te vi por oxígeno ¿No te acuerdas? Ahí cuando agarró y hubo esta alerta De que se había saboteado el oxígeno Yo pasé por ahí Algo anda mal ¿Y qué estabas haciendo antes? Tareas La de la gasolina ¿Por qué todo se cae? No sé No, no, no Literalmente Llevan Todo el rato gritando Hacen triste Y de verdad Como que me miran fijamente Y dicen Cedra ¿Qué estás haciendo? Cedra ¿Qué estás haciendo? Chicos Con una doble kill Armamos Con una doble kill Armamos Con una doble kill Tengo miedo Una doble kill Una doble kill Es que con una doble kill Chicos Con una doble kill Con una doble kill Armamos Oh, mató 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 No Tiene que ser una broma Yo quería matarlos Pero estaban todos juntos Sí Yo quería hacerme una doble Yo también Pero bueno Esta vez somos tripulantes Podemos ayudar Al equipo A la tripulación Listo Vamos a la parte de arriba O sea Apuesto que me quieren matar Amigos Apuesto que me van a querer matar Miren, miren, miren Mirenme, mirenme Estoy haciendo esto Estoy haciendo esto Vean, vean, vean Cómo lo hago Vean No soy yo No soy yo Andy se asomó A ver Los dos están viéndome hacerlo Para ver si yo soy el impostor Pero ya vieron que no Ya vieron que no Nada raro, amigos Nada raro Tengo que también estar investigando Que quién es Porque de repente Alguien sale de un lugar Y pudo haber matado a alguien ¿Saben? Oh, oh Viene Andy Viene Andy Viene Andy Viene Andy No, no, no Oh Oh, vieron eso Vieron eso Creo que es Andy Creo que es Andy Creo que es Andy Falta de electricidad No, amigo Tengo que ir a electricidad Sabemos que ese es el peor lugar Para ir Sabemos que ese es el peor lugar Pero vienen conmigo dos Yo espero Nos destruirán a todos Vienen conmigo dos ¿Quién venía conmigo? No lo sé Tú dime Oh, mataron a Nacito No, yo no soy Van a pensar que fui yo No 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 No, yo no fui Yo no fui A ver A ver No, no Esperen, esperen Esperen Yo tengo algo que decir Franqui toda la partida Se la ha pasado Siguiendo a Pato Yo sé Yo me la he quedado a Andy Yo me la he quedado a todos No, no, no Está bien Yo fui a Estaba haciendo la del oxígeno Y después Oigan, va a acabar la votación ¿Va a acabar tan rápido? No, votación en Ah, me espanté ¿Qué le pasa a ese estúpido? Me espanté O sea, no Pato no es porque la vi aquí en el piupiu Estaba haciendo el piupiu Es lo que iba a decir Acepto 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 que dije que iba a matar a Nacito Pero no fui yo Ya, la pregunta del millón ¿Dónde vieron la Gil? ¿Dónde vieron la Gil? Eso lo más importante ¿Dónde estuvieron los caballos? ¿Quién reportó? ¿Quién reportó? Ah, yo reporté ¿Quién reportó? No me parece que este chico sea muy listo En electricidad En electricidad ¿Por qué? Reporté en electricidad Ya, ya, ya Yo estaba Yo vi a Cedra Yo vi a Cedra Pero estaba haciendo una actividad De esta de la tarjeta Y yo la estaba haciendo cuando reportaron Sí, de hecho estábamos al lado Sí, estábamos al lado Ah, sospechoso Sospecho Yo no soy porque yo hice el Piu Piu Y Andy vio que yo lo estaba haciendo Sí, sí Y también estaba el rojo Y el rojo Y el rojo también vio que yo estaba haciendo Todas las partidas tuvimos Frankie, Pato y yo juntos Sí, 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 sí Entonces es como sospechoso que Marito y Cedra se estén defendiendo Sí, sí, sí Opina lo mismo Opina lo mismo Sí, sí Pero si Marito estaba al lado mío Por eso sospecho más de Marito Porque yo acabo de decir que Pato hizo el Piu Lo vi Y aparte yo tengo la basura Entonces Yo te dije que iba a hacer Pero eso no tiene que ver con porque Marito sea malo Pero entonces ¿quién fue? No, ni idea Lo primero que hay que preguntarse ¿Dónde estaba el muerto? El muerto estaba en... En electricidad Ahí lo vi, ahí lo vi En electricidad Sí, sí ¿Quiénes estaban en electricidad? Yo, a ver Recuerdo que alguien venía conmigo en electricidad Pero no sé quiénes eran Venían todos Yo estaba atrás de ti Pero no logré No logré entrar No sé ¿Y qué cadáver vieron? ¿De qué color era? ¿Quién era verdad? El rosado El rosado El de Kofi Sí, sí, sí ¿Y dónde fue la última vez que estaba conmigo? ¿Verdad? ¿En electricidad? No, no, no ¿Cuánto es eso? Antes de eso Antes de eso ¿Quién me había aquí? ¿Por qué? Por eso Yo te he muerto Bueno Estaba en matemáticas Sí, hijo ¿Por qué se me lo llevaron? ¿Estaba así? ¿Dónde estaba? A ver Así todo no lo vi Y no lo vi No, no Pato estaba en electricidad Y ahí es donde apareció el muerto Pero yo venía de atrás No, yo digo que es Marito Sí, yo también digo que es Marito No sé Sopecho de Marito Sopecho de Marito 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 Tienes 35 segundos para decir por qué no A ver, Marito, por qué no Yo estaba con Cedra Que en la actividad esta de la tarjeta No sé cómo se llama esta área Yo estaba en la tarjeta Y él estaba en esto Pero cómo no sé qué estabas fingiendo Es que yo te vi recién entrando ¡Oh! Recién entraba Y la electricidad está cerca de la tarjeta Yo digo que es Marito Ya me muero ¿Eres un Marito? Marito Marito Marito, lo siento No, Marito Escucha Si no eres tú Hola, Mariqueno Si no eres tú, Marito Este... Si no eres tú Si no soy yo, es Pato No, si no eres tú Si no es el Espato Si no es el Espato ¡Adiós! ¡No! ¡No era! ¡No! Pero yo... Yo no soy ¡Mira! Mira Marito no tenía la culpa No tenía la culpa No Amigos, van a querer funar Pero no fui yo Van a ver que me van a matar ahorita Y se darán cuenta que no fui yo Ahí tengo miedo, amigos Me van a matar Estoy en electricidad El peor lugar para estar Ahí está Ahí está Ya salí de ahí Ya salí de ahí Cerraron las puertas ¿Por qué no me mataron? ¡Let's go! ¡No! Soy demasiado buena Sí, no, buena No ¿Ya ven que no fui yo? ¿Ya ven que no fui yo? ¡Bien! Vale, vale, vale Me tocó Me tocó con Dacito No lo puedo creer No lo puedo creer, chicos No puedo creerlo Tenemos que ser unos cracks, Dacito Tú y yo tenemos que ser unos cracks Seremos los mejores impostores del mundo ¡Ay, ajá! Ya vas a ver, vas a ver, vas a ver Vamos a sabotear esto Vamos a sabotear electricidad, Dacito Tranquilo, Dacito Vamos a hacer algo increíble Porque me voy a mutar Me voy a mutar Aquí, 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 aquí ¿Ura? ¡Dacito! ¡Dacito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, quiero contarles la historia Cómo fue Mira, estábamos todos en electricidad Y después me fui devolviendo Hacia hacer una tarea por el mismo lado Hacia donde está basura Y encontré el cadáver de Marito Muertecito Y Dacito pasando como si no hubiera pasado nada Quiero decir algo No sé si en esta partida haya cambiaformas Pero también puede ser Así que igual, no sé Pudo algo de eso, no sé Estuvo cerca Yo no estaba por ahí Yo tengo tareas en navegación Y estaba haciendo mis tareas en navegación No, todos Seguramente hay un cambio de formas Porque yo estaba haciendo mis tareas en navegación Y yo sé, el cambiaformas, cambia todo ¡No fue Dacito! ¡Ay, Dios mío! Oigan, ya sabemos Si vamos perdiendo Ya sabemos por quién votar Por Cedra Nunca falla ¡Eso! Tenemos que cambiar la forma Vamos a cambiar forma Pudimos haberlo cambiado Cuando estábamos en sabotaje A ver, vamos a volverlo a hacer A ver, vamos a volverlo a hacer Y cambiamos de forma, chicos Vamos, 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 vamos Electricidad Ahí está, ahí está, ahí está Sabotemos electricidad Ahora vamos a mutar aquí Por Fabito Listo, listo, listo Y ahora vamos a matar a alguien Vamos a matar a alguien rápido Antes de que se me acabe 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 Oh, my God Oh, my God Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bueno, esto se pone interesante Había dos Fabitos ¿Qué? Había dos Fabitos Había dos Fabitos ¿Qué? Había dos Fabitos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Había dos Fabitos O sea, entré en electricidad Y mataron O sea, literal entré Y dije No, van a matar a alguien Y me fui Luego vuelvo Y veo a dos Fabitos Fabito ¿Es el gemelo de Fabito? Uuuu Bro, no, no, no Acabo de tener Ya, mira Esperen, esperen, esperen Hay un cambiaformas aquí Hay un cambiaformas Entonces No, estamos lo jodas Dejenme hablar a Fabito Fabito, ¿qué viste? Dejen a ver, ¿qué pasa? Entré Porque soy ingeniero Y vi que alguien estaba muerto Fui a electricidad A ver, a ver 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 A ver A ver Tú eres ingeniero Eso es imposible Espera, un segundo Sé, te lo había dicho En ningún momento que era ingeniero Y justo cuando yo Espérate Y cuando justo entré Cuando justo entré Tú me viste Yo vi dos Fabitos Es imposible Yo mismo El cadáver de Costa Y el Cedric Y estaban quietos No reportó Cedric no reportó ¿Por qué no reportaste Cedric cuando estaba muerto? Porque había dos asesinos Espera, espera, espera Espera, espera ¿Fabito? No lo reportó ¿Ah? Yo estoy seguro Que es Fabito ¿Cuál fue la última misión que hiciste? ¿Cuál fue la última misión que hiciste? La última misión Era la que estaba cerca De electricidad ¿Cuál? Mira, tú estabas al lado mío Hice meteoros Ah, exactamente Sí Fabito hizo meteoros Y yo lo vi Entonces es Cedric Ah, entonces Cedric Cedric No soy yo No soy yo Porque yo soy ingeniero Yo soy ingeniero En serio Ingeniero mentira Ingeniero mentira Mira, yo voy a votar por Fabito Confíen en mí Bueno, ya Ahí se ve Ingeniero mentira Si no es Cedric Si no es Cedric Es Fabito Si no es Cedric Te veo conmigo No es Cedric Es Fabito A ver, ¿Por qué mutamos esta vez? Vamos a hacer lo mismo Sabotemos electricidad Mutamos Pero ahorita Vamos acá arriba Vamos acá arriba Sabotemos electricidad Listo, 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 listo Sabotemos electricidad Lo siento Fabito Ay, era Cedric Cedric Omae wa Mou shindeiru NANI Sabito Mató a Manavito Saben ¿Saben qué? ¿Saben cuál fue la mejor heroiría? Que cambia formas Siso pasar por mí Me mató a mí Si A ver Es como el meme de Spiderman Cuando se miente el mismo Si Es que Yo creí que eran Javito Adoro los finales felices ¡Saben cuál fue la mejor heroiría!